Bro que que cabrones son la gente de Apple Sacar un adaptador De Lightning a tipo C En 35 dólares Que absurdez Hola a todos, contame aquí, contame al canal de Este video de YouTube, y chicos el de hoy Estamos en un videito mas De Ad by Daylight Con los Asterlock, Jeff Forest Y Rodel Game Estas son dos amigos de Aster Y bueno, estamos jugando unas partiditas Voy a coger otro personaje Para que no seamos todos el mundo el mismo personaje Yo voy a coger a la señorita del pelo rojo Vaya Voy a sufrir en el baño Me comí unas partiditas con taquis azules Te apuesto que la caca Va a ser azul Ya sé Pasa en contexto Es que en México salieron unos taquis azules Y esos son como los morados Pero pican mal los azules Y aparte son muy ácidos Si Mira, te pongo contexto Resulta que si tú te comes unas papitas picosas Por ejemplo, los chatos flammies Dependiendo del color de las papitas Es el color que va a salir tu El número Tu desecho Eso es lo que le va a pasar al Aster Si se come todas las papitas azules Los taquis azules O sea, no sé por qué le pusieron tanto ¿Qué? ¿Qué? Que los desechos salen de ese color ¿La orina también? ¿Escuchen? No, 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 eso no No, no puede ser En serio te digo Voy a coger la tipa de rubia Y la coge también Con el primer motor Estoy aquí con el primer motor ¿Alguien puede venir conmigo? Bueno, bueno, no Pum No, soy buenísimo Soy buenísimo, loco No, fuck, perdón No, pues tan buenísimo que se te trono Se puso mi ácido Vine, viene, bicho No, no había madre Ay, corre Toma Toma puto No, 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 no Bro, ya mató a dos Me, me, o sea, cuenta de mi plena existencia Cuada, 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 cuada Tranquila, tranquila, te salve, te salve, te salve, me salve, me salve, me salve, me salve No, 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 sigan reparando, sigan reparando, sigan reparando, que vienen Que viene, que viene, que viene, que viene el bicho Yo, yo, yo voy a reparar, pero es Que viene el bicho, que viene el bicho No, me acaban de ma... No, ok, no El problema de intentar huir es... No, 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 no intentes de huir No, no intentes de huir, no intentes de huir El problema es que no muero Tiene 4% por aline de, de supervivencia Oh, mira el bicho, mira el bicho, mira el bicho No repare, no repare, no repare Mira el bicho Toma tonto Ah, que pensabas, que se muero de que El tipo este aqui quieto No, me estoy diciendo que tengo que encontrar ayuda Está aquí conmigo, está aquí conmigo Yo lo estoy entendiendo, ustedes Ustedes arreglen, es que puso una trampa, el tío me está poniendo trampa No, tengo que encontrar ayuda rápido No, 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 o sea, literalmente Corre, corre, corre Yo estoy corriendo, estoy corriendo No, 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 no No, no, creo que Ah, me dio Me voy a poder llegar a morir por desangramiento No, 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 no Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Listo, gracias, Sterlo, gracias Ah, fuck man Me quedé trabaco Rápido Yo, ven Rápido 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 Vente, vengase conmigo, vengase conmigo Que se encargue el Coda con el Coda No puede ser No puede ser Me está cogiendo por las naves Y el problema es que no hemos reparado ninguno de los generadores Si, el problema es ese No, yo no voy a intentar escapar De huir No, me... No, puta madre, fallé Fallé No puedo ser Bro, pero no puede ser que me saquen de la partida, yo quiero expectearlos A mí me da la opción de observar Que se llama así Nada que no diga nada de eso No, eso está muy tardar ¡No, mamá y bola! ¿Qué pasó? ¿Qué canceló? Qué cabrones Ah, digo, las mujeres son lo peor del mundo, pone Amo tanto a mi novio que uso otro para no gastarlo A la mierda ¿En...? ¿Dónde...? ¿Dónde...? ¡Aquí tengo uno! ¡Aquí tengo uno! ¡Lista! ¡Arrabe! Acá hay motor ¿Bien? Voy, 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 voy ¡Es la Llorona! ¡No mames! Es la niña del aro! ¿La Llorona? ¿Eh? ¡No! ¡Viene la niña! ¡Viene la niña! ¡Pero cómo no te puedo ayudar! ¡Aaah! 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 ¡Se me está persiguiendo a mí! Me está persiguiendo a mí Le tocó el televisor a la niña ¡No! Me quedó colgado ¡Estoy apagando los televisores! ¡Se liberó Yueli! ¡No, no, no, no! ¡Tú curate, tú curate! ¡Aquí no! ¡Alejala, alejala! ¡Alejala, alejala! ¡Arregle, arregle, arregle! ¡Uno que vaya a rescatar a Estelo! ¡Ay, mierda! Yo la entretengo, yo la entretengo, yo la entretengo ¡Niña! Me acaba de agarrar Me acaba de agarrar, me acaba de agarrar Y tratan de fortalear para que no me cuelgue No, me acaba de colgar ¡Niña, me di pelotuda! Me acaba de colgar ¿Que no sabemos jugar o qué? ¡No! Justamente iba a llegar y me acabo de agarrar No, me acaba... Me acaban de colgar Toma, niña Toma, niña ¡A tu casa! ¡Querosa! Vete a salir a la tele de tu tía ¡Adiós! A ver si te ayudo, a ver si te ayudo ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me toco! ¡Me está tocando la niña! ¡Adiós! ¡No! ¡No! ¡Rober! ¡Rober! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Nooo! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Está cerca! ¡Corre! ¡Vamos! Tranquilo, que tranquilo ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo que voy a controlar! ¡Estás... ¡Dos arreglados! ¡Dos arreglados! ¡Dale! 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 Te quedan tres generadores más, te quedan tres generadores más Si, si, me quedan solo tres ¿Dónde está? Está bien difícil esto, no manches Si, 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 está bien difícil Dale, dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes Ah, pero ya se murió, ¿en serio? Si, ya se murió, si No, 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 ahí no te quedes, ahí está por ahí No, yo sé, yo sé, yo sé Lo peor es que me va a caer solamente atrás a mí, entonces va a ser muy complicado Me han perdido la pista Lo malo es que te suelto sangre, lo malo es que te suelto sangre La niña huele la sangre La niña huele la sangre Niña, calla la boca La niña huele la sangre Dale, 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 dale Tú puedes, güey, tú puedes No puede ser Oh, la salida, la salida, la salida Se activó, se activó la salida Creo que puede escapar Oh, no puede ser, no seas hija de puta No puede ser Pero te puedes librar, te puedes librar No puede librar Dale, dale, dale Dale, dale, dale No, no puede ser No, no puede ser, no sea A ver, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Puedo luchar contra ellos? No, 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 ya no puede ser No puede ser No puede ser Se abrió toda la compuerta Nada, gente, espero que les haya gustado este sufrimiento Porque fue un sufrimiento total Espero que les haya gustado este sufrimiento, gente Y nada, nos vemos en un próximo día, próximo video Y nada, de aquí Un besito más de suscríbete por el próximo video Y adiós a todos Adiós Lindos canales de los muchachos aquí abajo en la descripción Adiós